El martes 2 de noviembre de 2021, la Comisión Temática de Forma de Estado de la Convención Constitucional recibió un grupo de profesionales en la Biblioteca del Congreso Nacional, los cuales expusieron acerca de las herramientas comparador de constituciones del mundo y cabildos 2016 desarrolladas por la institución. El Comparador de Constituciones del Mundo es un sitio que permite acceder a las constituciones políticas de 194 países por primera vez en castellano. En tanto, la visualización cabildos 2016 es una sistematización de los encuentros locales autoconvocados y cabildos regionales desarrollados en el año 2016, con la participación de más de 127.000 personas en todo Chile. En el contexto del convenio de colaboración que la BCN firmó por la Convención Constitucional para contribuir con el éxito del proceso constituyente, los investigadores de la sección Asesoría Técnica Parlamentaria, presentaron estas dos plataformas digitales que buscan ser insumos de trabajo relevantes para la discusión constitucional, así como también ser herramientas informativas y de educación cívica para toda la ciudadanía. Más información en bcn.cl slash proceso constituyente. Más información en algun pourra tuvo que hacer el México, el pueblo de Chino de la зарadera contra los propias y Estados Unidos, presentaron este instituto correspondiente. Más información en las participaciones financieras, presentaronAST-6,